Aquí José Luis, seguimos en directo en los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club. Mañana empieza la fase de grupos de las Champions, lo decía también Badé, la victoria ante las Palmas, esa portería cero le ha dado confianza al grupo, al equipo. Mañana es importante empezar ganando, ¿cómo está el equipo de cara al encuentro? Siempre es importante empezar ganando cualquier competición, más una tan corta como esta, con seis partidos. Jugamos en casa también, tenemos que tener esa pequeña ventaja y bueno, yo creo que estamos bien. Ya lo dije antes del partido de las Palmas que las dos semanas esas anteriores al partido fueron muy buenas de entrenamientos. Hemos jugado contra las Palmas, dos días después, o es hoy, mañana a 72 horas jugaremos contra el Lens. Yo creo que están los que jugaron, pues es el tiempo justo para poder recuperar, ¿no? Hoy deberían de estar cansados 48 horas después, pero mañana deberían de estar recuperados. Es lo malo de esta competición tan corta que no hay otro día más entre medias para de verdad saber si se han recuperado o no. Pero también es verdad que venimos de tres semanas sin competir, ¿no? Con la suspensión del partido contra el Atlético de Madrid. Entonces, deberíamos de estar bien para jugar dos partidos en tres días, porque a veces lo solemos hacer en pretemporada, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido deberíamos de estar bien, pero también sabiendo que tenemos una plantilla muy completa y que cualquiera que no jugó el otro día titular que pueda salir, que seguro que pueda hacerlo muy bien. Mister, teniendo en cuenta lo que está diciendo de que ahora la plantilla es más completa, ¿se presta el partido de mañana a que haya varios o bastantes cambios? ¿Puede? ¿Cómo lo ve ahí? No, puede ser. No te voy a decir, no te voy a decir la negación. Puede, ya te he dicho, ¿no? Los jugadores no te van a decir nunca en ningún momento que van a estar cansados. No te van a decir, ¿no? Aunque lo estén, porque es champion, competición que gusta jugar a todo el mundo. Y la verdad es que también, aún estando cansado, el tema mental es importante para jugar esos partidos, ¿no? Y normalmente estás mucho más mentalizado para jugar esos partidos que no los de liga cuando estás en las dos competiciones, ¿no? Entonces, yo por eso os he dicho antes que creo que lo que vaya a sacar lo va a hacer bien, porque creo que el cansancio no lo va a notar el que ya jugó el domingo y el que no jugó va a salir como un obús. Buenas, Luis. Ignacio Cáceres para Muchodeporte.com. Mariano ya lleva entrenando varias semanas con el grupo. Usted normalmente, históricamente, en su trayectoria ha apostado por dos delanteros. Ya he dicho que no va a decir el equipo. Pero, ¿cómo lo ve para el partido de mañana? Bueno, está entrenando como el resto. Al principio, la primera semana le costó más, pues porque llevaba tiempo sin jugar, llevaba tiempo sin entrenar hasta que llegó con nosotros sin entrenar en grupo. Lo dije también que no es lo mismo que entrenar individualmente por tu cuenta, que puedes hacer muchas cosas, pero ya que una vez que se mete el balón por medio con compañeros y rivales no tiene nada que ver con entrenar individualmente, está cogiendo lo que le pedimos individualmente y colectivamente. Entonces, bueno, poco a poco está entrando en la forma de lo que queremos nosotros como entrenadores para poder jugar. A mí el sistema, jugar con dos o jugar con uno, me es igual. Lo que yo quiero es jugar siempre adelantado. Lo que yo quiero es siempre jugar cerca de área contraria. Lo que yo quiero es, y me facilita de todas formas, porque al final, si los dos de arriba, si me quedan los dos quitos arriba y no me trabajan, es muy difícil, aunque juegue con dos, llegar a jugar adelante. Entonces, tener la posibilidad de todo, de dos delanteros, de uno, de tres, eso es importante. Y ahora ellos me tienen que generar a mí esa incertidumbre para que pueda ver yo que de una forma o de otra que las cosas van a ir bien. Por aquí, Mister David Niebla para abajo de Alcón. Le preguntaba al compañero por Mariano, me gustaría hacerlo, por un futbolista que en su debut quizás no tuvo su actuación más acertada y ha desaparecido por completo desde entonces, que es Federico Gattoni. No sé si hay algo más que no estamos viendo. Es que no entiendo la pregunta que va a haber. Estamos 26-27 en plantilla. Hay tres lesionados. Tienen que jugar 11, van 12 convocatorias. Si ya nos sobrepasamos de eso, alguien se tiene que quedar fuera. No hay nada con nadie. No hay nada con nadie. Lo que pasa es que parece que, no sé si vemos fantasmas donde no los hay, pero no hay nada con nadie al revés. Mi relación con ellos es buena, con todos en general. Por supuesto que estarán algunos molestos porque no juegan porque quieren jugar. Pero yo también quiero gente que quiera jugar. No quiero gente conformista que no quiera jugar. Pero no hay absolutamente nada con nadie. Bueno, Mister Andy Leal para ADN América. Usted ha hablado del cansancio de los jugadores de la plantilla que jugaron el pasado domingo. El Sevilla jugó el domingo en la tarde, mientras que su rival de mañana, el Lens, en la Liga Francesa, jugó el sábado. Tiene un día más de descanso. ¿Usted cree que la Liga debería cuidar más a sus equipos en las jornadas previas a competiciones europeas? No quiero decir una gran cosa de la Liga ni de nada. A ver, nos tocó jugar el domingo. A ellos les pusieron el sábado. Punto. ¿Que podría haber sido al revés? Pues me imagino que sí, ¿no? Pero no sé, por algo nos pondrían el domingo a nosotros. Pero bueno, sí es verdad que ahora, una vez que empiecen los partidos, es más complicado ya cuadrar los horarios de los partidos y los días de los partidos. Pero sí que el primer día, después de venir de dos semanas de descanso, pues nos podían haber puesto el sábado. Pero bueno, no pasa absolutamente nada. Al final ellos lo que sí tienen claro es que saben si han recuperado o no porque han tenido un entrenamiento más. Pero bueno, los equipos que estamos metidos en estas competiciones no nos podemos quejar por esas cosas. ¿Qué tal, míster? Gonzalo Tortosa, chiquito de Juárez. Bueno, es su debut en Champions. Ya el año pasado callaste muchas bocas en Europa League. No sé si también tienes ganas de callar bocas en Champions. No, quiero hacer una buena competición. Por el club, por mí individualmente también, por supuesto, por la afición, por un poco por todo. Porque me encantaría quedar entre los dos primeros en esta liguilla corta y poder pasar a las eliminatorias. Es algo nuevo para mí ya este partido. Y si es algo nuevo y conseguimos pasar de grupo, luego empezaríamos a pensar en otras cosas. Pero lo primero es eso, intentar quedar entre los dos primeros. Pero no por callar bocas. Yo no tengo que callar a nadie. Lo que tengo que hacer es las cosas por nosotros, por los que estamos en el día de aquí. Bueno, míster, en el partido contra Las Palmas sorprendió la titularidad de Jesús Nava, que venía de lesión, terminó jugando los 90 minutos en un partido con mucha ida y vuelta, con un desgaste físico importante. No sé si fue una decisión suya o fue el propio Jesús el que le dijo que estaba disponible para jugar como titular. Y también cómo llega este partido, que también parece que va a ser de mucho desgaste. Los que juegan son por decisión mía. A mí me dicen todos que quieren jugar. Todos no pueden jugar. Yo pongo la alineación. Jesús no juega porque me dice que está bien. Juega porque yo le pongo. Y os sorprende la alineación de Jesús, no sé, cuando llevaba toda la semana entrenando con el equipo. O sea que, no sé, parece que hago cosas que no entendéis. Buenas, Mendelíbar, José Manuel Rodríguez. Hago y digo. José Manuel Rodríguez para Visoquer Sevilla. Comentaste el otro día, después del partido, que Sergio Ramos es un líder dentro del campo. En estos partidos de Champions, su debut, quizás la plantilla no tiene, obviamente, el currículum que tiene Sergio Ramos en esta competición. ¿Crees que es más líder aún en este tipo de partidos y de cara a esta competición? ¿Qué ha dicho este? Si le pongo yo, ¿no? Su debut, si le pongo yo, ¿no? O es también si quiere jugar él como Jesús. A ver. A ver, es un líder, claro que es un líder. Sergio ha sido líder en todos los lados donde ha estado. Aquí, club y selección. Y aquí también. Era un líder con 18 años, con 17 años. El líder no se hace. Algunos se pueden hacer, pero normalmente naces siendo un poco eso, ¿no? Y él va a morir siendo eso. Entonces, lo normal es que en momentos complicados, en momentos de alta competición, pues nos pueda ayudar. Pero en cualquier lado, ¿eh? En el torreno juego y desde el banquillo también. Hola, Míster Dito González, Mediaset. Bueno, ha dicho antes que a veces hace o dice cosas que no se entienden, o que no lo entendemos nosotros, mejor dicho. El señor Ramos dijo algo que sorprendió un poquito, lo del cambiar el chi, que jugaba de una forma que no era la forma de Sevilla. ¿Dijo lo que quiso decir o...? No, 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 no. Quise decir lo que dije. Si no lo entendéis, no lo entendéis, punto. Pero es nada. A ver, nosotros tenemos un estilo de juego y punto. Y los que vienen, no, Sergio, sino todos. Los que no juegan, al principio, otros jugadores que llegan como nuevos y no juegan, es un poco por eso también. Porque primero tienen que hacerse a lo que le pedimos. No es tan fácil. El fútbol es universal, sí, pero cada uno tiene una forma, un estilo, un todo. Entonces, no es tan fácil. Unos se adaptan antes que otros a cada estilo de fútbol. Entonces, es un poco eso, nada más que eso. Lo entiende él, lo entienden los jugadores, lo entienden un poco lo que podemos pedir de ellos y lo que queremos de ellos. Y hablando de entender, dijo también lo de Soumaré, que no lo entendía. Se entiende ya un poquito más, lo que hemos visto en el entramiento hablando con él. A ver, es lo que te acabo de decir. Lo que te acabo de decir. Viene gente de ligas diferentes, de países diferentes. Se tienen que hacer primero a la forma de vida, al estilo de juego. Un poco todo. Sergio jugó, porque ha estado 20 temporadas en esta competición. Tiene 500 y pico partidos en primera división. Soumaré no tiene ninguno. Soumaré y alguno más. Y les ha pasado a otros también. Es que no solo Soumaré, ¿no? Sou jugó el tercer partido que estuvo aquí, creo. Entonces, por eso, y todos tenéis prisa de que jugara. Me parece normal. Los que están de antes ya no sirven. Queréis ver caras nuevas. Pero bueno, es así. Hola, José Luis. Por aquí, Valor Díez para la Colina del Vión. Bueno, le quiero preguntar un poco por el rival, ¿no? En relación al rival de mañana, que es el Lens. Un Lens que parece que no ha empezado del todo bien. Ha perdido figuras importantes en el verano. Yo quería preguntarle cómo lo ve de cara al partido de mañana y si el juego del Sevilla, un poco en relación al suyo, puede venirle bien, ¿no? Para meterle mano. A ver, sí, es verdad que ha perdido un par de jugadores buenos que se han marchado a otras ligas. Es verdad también que ha empezado mal, que solo han empatado un partido de cinco jugados. También es verdad que todavía no están al nivel que estuvieron la temporada pasada. Es claro, quedaron segundos. Pero tiene un entrenador que lleva cinco años ya para empezar. No creo que se ponga nervioso ni él, ni sus jugadores, ni el club. En ese sentido, con el logro que hizo la temporada pasada. Tiene un estilo clarísimo de juego, que por lo que sea, hasta ahora no le está dando resultados. Pero estoy convencido que no va a cambiar y va a seguir con su idea. Es un equipo que juega con tres atrás, con dos carriles, con dos mediocampistas, con dos medias puntas y uno arriba. Los carriles son bastante profundos, que transitan, que si les dejas contraatacar, son rápidos en finalizar y en contraatacar. Que no les podemos dejar correr demasiado. Y bueno, es un poco lo que os puedo decir de Lens, pero que tenemos que tener cuidado. Que no tenemos que mirar cómo está en su liga, sino que es mejor mirar qué es lo que hizo la temporada pasada y por qué está en la Champions. Hola, Luis. Quería que nos hablar un poco del grupo que tiene. David Martínez, Televisión Española. Quería que nos hablar un poco de cómo está el grupo. La última vez que el Sevilla jugó Champions, en fin, le tocó un grupo muy complicado y no era favorito. Pero ahora quizás sí lo sea. No sé si comparte esto con un PSV que eliminó también en la Europa League. El Lens que va último ahora mismo. A ver, Arsenal, PSV, Lens, Sevilla. A ver, la Premier, primero. Parece que es ahora mismo la mejor liga del continente. Un poco por todo. PSV, ya el Sevilla se ha enfrentado alguna vez con PSV, ¿no? No he estado en UEFA y las dificultades que siempre ha generado el PSV para el Sevilla y para todos, ¿no? Creo que es un partido igualado en ese sentido. Nos puedes dar como favoritos a nosotros y les puedes dar como favoritos a ellos. A la par. Lens, segundo clasificado, ¿no? De liga francesa, detrás del inalcanzable para ellos, ¿no? El PSG, delante de otros grandes equipos. Merecimiento. Yo creo que es un grupo igualado, diría yo. No diría que salgamos de favoritos, sino que es un grupo igualado. José Luis, la última por mi parte. Quería preguntarle precisamente por los dos futbolistas que no están en la lista Champions por distintos motivos. En el caso de Marcao, hoy se la ha visto entrenando, ha estado rematando de cabeza. ¿Cómo está para los próximos partidos? Y en el caso de Llanosa, que el otro día entró en la convocatoria, ¿ve usted que este futbolista, después de año y pico aquí, la cesión que ha pasado y demás, es un futbolista recuperable? Empiezo por Llanos. Espero que sí. Estaba en rampa de salida antes del 1 de septiembre. Se ha quedado. Y yo en el momento que se quedó, hablé con él y le dije, oye, eres uno más, nos tienes que dar y tienes que entrenar a tope y tienes que ser uno más desde un principio. Y en esas estamos. Espero que se pongan las pilas o que se han puesto las pilas. Es de los que las dos semanas y esas también estuvo entrando con nosotros y lo hizo muy bien. Y entonces, pues una vez que está con nosotros, tenemos que aprovecharlo. Y es verdad que tampoco no está en la lista de Champions. Entonces, vamos a intentar que se ponga a tono, esté bien y podamos sacarle, porque es un grandísimo jugador. Entonces, ahí sí que no podemos descartar. Y luego, marcado. Vamos lentamente, suave, suave. Él nos va marcando un poco los pasos, porque no queremos que tenga ninguna recaída. Creo que mañana le hacen una resonancia a ver si está todo limpio. Y a partir de ahí, pues lo que nos diga el cuerpo médico, redactadores, él, pues iremos marcándole los pasos para que compita. Pero por supuesto que no está para las dos semanas siguientes, no creo que esté para competir. Igual para más tarde, igual sí, pero por todo lo que está pasando y lo que ha pasado, hay que ir con cuidado. José Luis, por aquí. Andy Leal, Parada en América. Usted ha hablado del EMS y sobre todo su sistema con dos carrileros muy profundos. El Sevilla también suele ser muy incisivo en ataque por los carriles. Que ellos sean tan ofensivos, ¿puede condicionar un poco el 11 de mañana? Espero que no. No, 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 no va a condicionar el 11. No sé si luego va a condicionar el partido. Espero que no. Nosotros vamos a intentar jugar a lo nuestro sabiendo lo que van a proponer ellos. Está claro, los jugadores lo saben también, lo que va a proponer el EMS. Y a partir de ahí, tratar de ser mejor que ellos. Ellos tienen un sistema y una idea de juego bastante clara. Yo por eso he dicho antes que creo que saldrán adelante por eso. Porque no veo que vayan, hayan cambiado en ninguno de los cinco partidos que han jugado hasta ahora. Entonces se sienten seguros aunque los resultados no sean así. Y espero que podamos saber resolver los problemas que nos puedan plantear ellos. Mister, hemos visto sobre todo en los últimos dos partidos de Girona y Las Palmas, un Sevilla que genera y genera y genera y genera, pero quizá falta esa conexión entre el centro y el campo de la entera para que lleguen más ocasiones y no tantas llegadas que al final no acaban en nada. ¿Qué crees que le está faltando al Sevilla para que se transforme esas llegadas en más ocasiones claras de gol? Bueno, yo creo que el otro día tuvimos unas cuantas claras. El remate de dos remates de Rafa, una que le para al saca al portero cerca de la escuadra, otro remate de cabeza que saca al portero. Lucas, un remate de cabeza que va fuera. O sea, esas son ocasiones de gol, aunque luego no sean gol. Yo creo que ocasiones tuvimos. Algunas fueron fuera, otras las paró el portero. Yo al final del otro día estoy más disgustado de lo que nos generó el rival más de lo que no generamos nosotros. Entonces, el problema del otro día creo que fue que fue un partido muy abierto. Nosotros sí generamos, pero también nos generaron. Y eso es un poco lo que tenemos. Luego, el acierto de cara a portería, pues es eso. A veces llegas la primera y la metes y otras veces te cuesta. Pero yo creo que mientras estás llegando es señal de que las cosas las estás haciendo bien. Misterio, otra por aquí. Bueno, ha explicado que obviamente la adaptación de Ramos a la Liga no es la misma que la de Soumaré. Pero el otro día tuvo las declaraciones que fueron un poquillo comentadas. Otra vez. Es por el idioma. No la adaptación, sino el idioma. No sé si ha podido hablar con el futbolista sobre lo que ha pasado y todo el revuelo que ha habido con las declaraciones del idioma. Más que la adaptación. Sí, el que menos se ha sorprendido es el jugador. Os habéis sorprendido todos menos él. Si no tengo que hablar con nadie y con nada. Bueno, se ha sorprendido el que ha querido. No todos. No lo voy a meter a todos en el mismo corral. Si no es el idioma no idioma, lo he dicho hace un momento, viene de un país diferente que no es el suyo, de competir en la Premier con un equipo y se tiene que adaptar. Lo he dicho primero a la vida, al fútbol, a sus compañeros, a todo y nada más. Y si no es ningún problema grave, como lo habéis puesto vosotros, es algo normal. Y si lo veis en los jugadores que han venido nubos, la mayoría les ha costado. Y lo he comentado antes. Pues Sergio, 500 partidos, más de 500 en primera. No es nubo en esta competición. Y ha jugado el primer partido nada más llegar. Pero eso son cosas que a mí me parecen naturales, pero a algunos de vosotros parece que no. Mister, uno más por mi parte. En el partido contra Las Palmas hubo una jugada polémica, que era la del tiro después de Luque Váquio, que acaba sacándole al portero sobre la línea prácticamente. En Champions League, si hay tecnología para saber si ese balón ha entrado o no, en Liga no hay. ¿Le pediría usted a la Liga que esa tecnología que va a tener en un partido pueda haber para el siguiente fin de semana para evitar errores o dudas? No sé, lo que tú creas conveniente que tengas que pedir, le pides tú a la Liga. Yo haré lo que creo que tengo que hacer. En el vestuario tenemos sensaciones buenas. El partido contra Las Palmas ha hecho muchas buenas cosas por el equipo. Porque hemos ganado tres puntos, portería a cero. Entonces, estamos listos para mañana. Hola, Loic, José Manuel Jiménez de Onda Cero. Cuéntanos a qué aspira a este Sevilla en la Champions, como lo veis en la plantilla. Y después del primer partido con Sergio Ramos, cuéntanos tus sensaciones y cómo ha sido ese primer encuentro y qué puedes aprender de él. Me siento bien con Sergio. Es una leyenda en el fútbol. Con él sentimos mucha seguridad. Entonces, somos bien. Por aquí, Loic, David Niebla para Ojo de Alcón. El Sevilla Fútbol Club es una institución en la UEFA Europa League, es cierto. Pero en los últimos años el equipo no ha conseguido, las veces que ha jugado Champions, llegar más lejos. ¿Es quizás la espinita clavada del vestuario poder hacer una gran temporada en Champions? Sí, claro. Tenemos la capacidad de hacer muy buenas cosas en la Champions. Después tenemos que jugar bien, tenemos que estar listos. Pero bueno, vamos a intentar hacer lo mejor posible. Por aquí, Loic, Álvaro Muñoz para 101 Televisión Sevilla. El año pasado vivisteis noches históricas en la UEFA Europa League, conseguisteis levantar ese trofeo. ¿Cómo te esperas debutar en Champions League con el Sevilla Fútbol Club? ¿Y qué esperas de la afición mañana? ¿Qué espero? ¿Qué qué? De la afición mañana. Ah, espero que los aficionados van a estar con nosotros. Pero sé que van a estar con nosotros, como siempre. Y en Champions, pienso que el campo va a ser genial. Buenas, Loic. Soy Manuel Rodríguez para BISOCR Sevilla. Comentó el otro día Mendilíbar después del partido que la adaptación de Somareg necesitaba tiempo, el idioma. Te hemos visto mucho con él. ¿Cómo crees que se está adaptando a Sevilla y cómo crees que se siente aquí? ¿Qué? No lo he entendido. ¿Cómo? ¿Cómo crees que se está haciendo la adaptación de Somareg al Sevilla, el idioma? Sí, sí, la adaptación para mí está bien. No hace mucho tiempo que está con nosotros, pero se acostumbra en el vestuario, habla con toda la gente y ya está. El míster dice... No, no, es broma. No, no, en sumar, tiene una muy buena adaptación con nosotros. ¿Qué tal, Loic? Te hemos visto ya hoy con una máscara. No sé si te sientes cómodo, si vas a poder jugar mañana al 100% con la máscara y si te molesta o está bien. Ah, sí, mañana puedo jugar. Después si voy a jugar, no sé. Tienes que preguntar eso al míster, pero yo puedo jugar. Con la máscara no es cómodo, pero bien.